Hola amigos, bienvenidos a otro video más. Hoy estamos en una gastronomía en Genova, Italia. Así es que vamos a ver qué encontramos. ¡Comenzamos! Bueno, y quiero contarles que en el video tenemos unos invitados, Alison y Aldo, en el cual estaremos probando estos productos. Solo puedo, volvemos a hallarlo. No, salsa picante. ¿Cómo se llama Medeto? Prenda. Gracias. ¿Tienes los Alison? Señores, vamos a probar este producto que se llama un tosma. Es un producto indiano. Bueno, vamos a probar este pan. Vamos a partirlo. Es un pan frito indiano. Bueno, está delicioso. Vale la pena. Bueno, cuesta 3 euros. Y este es pollo preparado por Cocina Indiana. Bueno, vamos a probar el tosma. Bueno, bueno, es muy rico. Lleva papa, zanahoria, verduras. Bien, gracias. Y también encontramos los churros españoles. Así es que vamos a probarlos. ¡Gracias! ¡Buenos días! Señores, hemos comprado unos churros españoles. Vamos a probar los churros a ver qué tan buenos son aquí en Génova. ¿Cómo están Alison? ¡Bueno! ¡Es rico! ¿Son propios españoles esto? ¡Cinco! Ahí está la bandera. Ahí está la gente que está comprando. Y también nos encontramos estos dulces de coco, que se llaman cocoretto, que son al forno. Vamos también a probarlos. Quiero contarles que este es un dulce hecho a base de coco, huevo y harina, del país de Belgio, Bélgica. Y encontramos más comida, carnes asadas a la grilla, hamburguesas de todo un poco. Bueno, y nosotros nos decidimos por comer la carne argentina y los chorizos argentinos. Nos vamos a hacer preparar los paninos con esa deliciosa carne. Y el pibe que está preparando esos paninos. Y el pibe que está preparando esos paninos. ¡Miren qué rico es asado argentino! ¡Miren qué rico es asado argentino! Miren qué ricos y deliciosos que se miran estos paninos. Bueno, y espero que les haya gustado este video. No olviden de suscribirse a mi canal y darle like. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima y ¡Arrivederci!